La unidad de atención de víctimas de la violencia del Hospital Nacional de Jiquilisco ha dejado buenos resultados, aseguran las autoridades, pues ha permitido brindar asistencia oportuna a las personas que la necesitan. En esa unidad ahorita hay cuatro psicólogos, dos que son contratadas por el hospital y dos que las ha contratado el Ministerio de Justicia. En ese departamento también hay un abogado. Los profesionales en el área de atención de los casos de violencia le apuestan al trabajo preventivo para reducir las estadísticas de víctimas. Ellos trabajan tanto internamente como externamente y trabajan en la parte preventiva, porque no es eso, solo estar atendiendo casos lo importante, sino que hay que ver la parte preventiva. Luego, en la atención a víctimas de violencia, la parte preventiva la hacen los psicólogos en las escuelas. En esta unidad se atienden a víctimas de todo tipo de violencia, incluso a las que han sido lesionadas con armas de fuego. En lo que va del año, solo se ha registrado un caso de ese tipo. Este es un informe especial de Televisión Usuluteca para Telenoticias 21, Arnoldo Andrade.